Música ¿Cómo están? No, no se oye nada, ¿cómo están? ¡Qué bueno! Gracias, damas, caballeros y niños Para mí es un placer presentarles a ustedes un acto de real categoría artística Este es un acto en el cual trabajan acróbatas extraordinarios Ellos son un dúo acromónico sensacional Sin más preámbulos, voy a dejar ante ustedes ¡Dúo! ¿Se me ha terminado? ¿Ellos no van? A ver, señor de sonido, para la música Señor de sonido, por favor Gracias, señor de sonido, para de aquí ¡Fuera! 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 ¡Ya, ya, ya! Chiquitito, fuera, 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 fuera Ya, el zorro, ya, fuera de aquí ¡Fuera! 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 Que no denle, por favor Perdón, respetable público Pero ellos lo vienen en esta parte del show Los artistas que les voy a presentar a continuación Son acróbatas extraordinarios Son un dúo acróbatas sensacional sepan, 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 sepan. Pero no sirven a poner esta parte del show, señor. Por favor, las cartitas que pierdan ahí atrás. Señor, el sonido, ellos lo miran en esta parte, así que paren la música. ¡Ey! ¡Que me paren la música! ¡Ay, la música! Ven acá. ¿Qué pasó? La patada. Ven acá. Ven acá. Dime por qué tú me estás interrumpiendo el show. ¡Es que yo quiero participar! Ah, él quiere participar. ¿Y tú? Yo soy Amixeu. ¿Y tú? Yo soy Amixeu. ¿Y tú? Yo soy Amixeu. ¿Y tú? A ver, dime, ¿qué es lo que haces? Participo ¿Cómo lo haces? Participando ¿Y tú? Yo soy la Bicero ¿Y tú? Yo soy la Bicero Gustavo Mira, me refiero a si sabes cantar, bailar, actuar, ¿qué? ¡Ah, yo canto y bailo! Muy bien, cantas y bailas ¿Y tú? Yo soy la Bicero ¿Y tú? Yo soy la Bicero Gustavo ¿Y si cantas, qué es lo que cantas? Yo canto, rap ¿Rap? Qué bien, ¿cómo se llama la canción? ¡Rap! No, título de la melodía ¡Rap! ¿Cómo se llama este tema? ¡Rap! ¡Rap! ¿Cómo se llama la canción? Yo soy la Bicero ¿Tú sabes cómo se llama el tema? Yo soy el Bicero Y si cantas, rap ¿Qué necesitas para cantarlo? ¡Ritmo de rap! ¿Ritmo de rap? No te preocupes que aquí en el festival tenemos esto Abre usted, señor del sonido Tuvido un ritmo de rap para que el joven cante No tengo esa música Ya escuchaste, no hay ritmo, ¿verdad? Pero no importa Porque tú sabes cómo se canta el rap No, yo los amo Yo los amo ¡Yo los amo! Aprenda a prosolear las palabras No es yo los amo ¿Y cómo es? Yo los sé Yo tampoco Tú sabes Yo soy Camilxero No, no sabes cantar No sabes hacer otra cosa ¡Y bailo! Bailas, muy bien ¿Y qué bailas? ¡Rap! Y baila Señor del sonido Un ritmo, por favor O cualquier cosa A ver si deberás que sacas en algo alterido Lo que tenga a mano No, no tenemos ¡Y baila se acompañan todas las manos, ¿sabes? Al ritmo. Ay, Dios mío, te caíste, ¿no? ¿Y qué te quedas ahí sentado? Al ritmo, aquí esperando que bajen el IVA, sí, el IVA, el 2159, 1800, no, no sabes cantar, no sabes bailar, no sabes hacer nada, pero mira, como soy tu amigo, yo te enseño a bailar, los pasos que haga yo, los imitas, y así aprendes a bailar, ¿ok? Ok. Y tú ven acá, ven acá, fracaso de la cigüeya. Tú, cabeza de otro cuerpo, quédate ahí, ahí, quieto, no te muevas. Tú ven acá, tú te quedas aquí quieto, nada más me tienes el micrófono, no haces nada, te quedas quieto, ¿sabes lo que es quedarse quieto? Repite conmigo, me voy a quedar quieto, me voy a quedar quieto, me voy a quedar quieto. Maestro, por favor. Maestro, por favor. Chau. Chau. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!